Hola, soy el profesor Facundo Lavarque del Laboratorio de Sistemática de Aracnidios y hoy voy a presentar las pesquisas que estamos desenvolviendo en el laboratorio. Recientemente, a gente publicó con la doctora Carolina Almeida Caetano un artigo en nuestro jornal Arthropods Structures and Development en colaboración con los doctores Charles Griswold y Peter Michalic y trabajando aquí en la postgraduación de Ecología y Recursos Naturales. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de la pesquisa? Vamos a ver un poco antes sobre la biología de las arañas. Muchos de ustedes tal vez conocen que las arañas son artrópodes que tienen 8 pernas y ellos vienen evoluiendo muchas estrategias de caza y además estructuras en las pernas que sirven también para eso durante millones de años. Pero si hacemos un resumen de esto, podemos pensar que las arañas tienen dos estrategias de caza diferentes. Una es utilizar la tecla y otra es utilizar las pernas. Muchas arañas que utilizan solamente las pernas como forma de caza también tienen unos tufos asociados que son aderentes. Entonces, de aquel grupo de arañas que cazan se locomoviendo y que utilizan las pernas fundamentalmente, podemos dividir en dos otros grandes grupos que utilizan una estrategia que podemos llamar de amadilla. Entonces, si aquí yo pego esta araña como ejemplo, hay algunas arañas como lo que estoy mostrando aquí, que ellos tienen espinos en las pernas, esas cechillas vermelhas. Ellas utilizan las 8 pernas o vamos a hablar 6 pernas también para cazar a su presa. Entonces, es como si mi amado también fuese una araña. Ella pegaría a la presa de este jeito, con la mayoría de las pernas, haciendo una armadilla. Y esos espinos trabarían la presa que no conseguirían fugir. Pero, por otro lado, existen unas arañas que tienen otro tipo de estrategia, que en vez de utilizar las 8 pernas y los espinos de toda la perna completa, solamente utilizan los espinos de la puntilla de las pernas, en combinación con una uña muy, muy comprida. Entonces, en este caso, por ejemplo, con la araña sería como si este fuese una uña comprida y pegase solamente de este jeito. Entonces, este grupo aquí, que tiene estas pernas especiales, se llama de la raptorial. Y esa es una característica que apareció muchas pocas veces en la filogenía de las arañas. Esta es una representación, ustedes pueden ver en la figura ese árbol con más detalle. Lo que la gente ve es que solo apareció 3 veces, independientemente, en la filogenía de las arañas. Si ustedes piensan que el número de especies totales en el mundo de las arañas son de 50.000, tal vez unas 15 tienen esta característica. El objetivo de la pesquisa de la Dra. Carol fue pesquisar la evolución, la morfología comparativa y la funcionalidad justamente de los peces raptoriales en las arañas. ¿Y qué es lo que la gente utilizó para hacer esta pesquisa? Utilizamos técnicas, por ejemplo, de microscopía electrónica de barredura. Que esta tecnología permite observar estructuras muy pequeñas. Como por ejemplo, la estructura de la cucícula de la piel de las arañas. Y por otro lado, la tecnología más importante de este trabajo que utilizamos es la microtomografía computadorizada. Que permite hacer estructuras tridimensionales de estructuras que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, en la figura que ustedes están viendo, ustedes van a ver que tienen muchas estructuras diferenciadas con muchas cores diferentes. La idea aquí no es que ustedes saben los nombres de todas estas cosas. Pero lo que quiero proyectar para ustedes es que esta tecnología de micro-CT permite encontrar estructuras o la interacción entre esas estructuras que no conseguimos hacer con otra tecnología. Y eso nos permitió, por ejemplo, descubrir y poder describir de forma más precisa cómo son las pernas raptoriales en las arañas. Além de eso, concluyendo, la gente consiguió con este trabajo no solo describir las pernas raptoriales, sino que la gente también consiguió tirar abajo algunas hipótesis del pasado que sugerían que otras arañas, que no son esas que la gente encontró aquí, también tenían pernas raptoriales, más que ellas no tienen las características necesarias que la gente describió para ser consideradas como pernas raptoriales. Além de que también ellas no poseen esta armadilla no perraptorial, como las arañas que sí poseen. ¡Gracias!